comunidad, que me duele mi comunidad y por eso tengo aquí muchas cosas que decir, no como algunas comunidades que las felicito porque tienen pocas necesidades. En primer lugar, nosotros en este distrito necesitamos aparatos mecánicos para mejorar las vías de acceso, las carreteras, porque después de la tormenta, aquí no se ha pasado ni un greda y aquí todas las carreteras están malas. Podemos decir que estamos casi incomunicados. Tenemos varias necesidades. Tenemos como necesidades declarar área protegida a la loma redonda. ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño? Agua potable, construcción y reparación de vivienda, poner en funcionamiento el centro de Indotel, construcción de una funeraria, traer más policía al destacamento, ya que tenemos un solo y cuando se ofrece un problema, el policía no puede salir y dejar el destacamento solo. Apartado de las calles del Naranjal, carretera Roberto Santana, que es la más mencionada hacia el Naranjal abajo, carretera vieja al rodadero, carretera Ircania Cañada abajo, carretera Seita, carretera El Play y La Cachimba, carretera Arroyo Hondo Artofino, carretera Jarro Sucio, carretera Reconstrucción del Play. Entre esas necesidades, nosotros tenemos cuatro necesidades que merecen urgencia, son las demás urgencias. Tenemos la carretera Naranjal abajo, el Jovito Parra. Tenemos el liceo que está muy avanzado ya y queremos que se haga el posible para que ese liceo sea terminado, ya que los muchachos que están en el liceo reciben clase en una entramada, donde cuando hay lluvia se mojan y cuando hay sol también reciben el sol. También tenemos la conclusión de una clínica, porque aquí tenemos una alumna que hace mucho tiempo funciona en esta comunidad y funciona en el centro comunal Fabiola Castillo, de la que los médicos pasantes y asistentes que tenemos en nuestra comunidad, están en un cuartico que no está apto para los médicos estar en esas condiciones. Así es que necesitamos que la clínica, por favor, se nos construya y tenemos personas que se han brindado para donar los terrenos para dicha construcción. La loma redonda, nuestro dolor de cabeza, esta loma redonda que la hemos peleado siempre y que mucha gente dice que la loma redonda tiene dueño. Está bien que tiene dueño, tiene algunos dueños, pero también hay otras personas que son los que que han acabado con la loma y aún no son dueños. Miren, nosotros como organizaciones de esta comunidad tenemos elaborado un documento y estamos recogiendo que los firmamos en los comunitarios porque nuestra loma debe ser declarada como una zona protegida. Que la gente que está allá desde hace mucho tiempo que siembran en la farda de la loma, eso a nosotros no nos importa. Pero es el pulmón ecológico que nosotros tenemos, que es el pulmón ecológico no del Marajal, de Sabana Larga, del pueblo, del municipio de San José de Ocoa. Eso debe de ser protegido. Y nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que eso sea de esa manera. Miren, nosotros tenemos una carta elaborada que dice así. Licenciado Orlando Jorge Mera, ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su despacho. Distinguido ministro, cortesmente le saludamos al tiempo de solicitarle interponer de sus buenos oficios a fin de que este ministerio designen un equipo técnico para realizar los inventarios de flora y fauna de la loma redonda en el municipio de Sabana Larga, provincia de San José de Ocoa, con la finalidad de que sea declarada área protegida. La loma redonda es un hermoso promontorio de forma de un cono invertido que llama poderosamente la atención de visitantes y un importante reservorio de flora y fauna del bosque de transmisión de la región surcentral del país. Una zona de infiltración para los acuíferos del lugar. Esta representa también un importante pulmón de los pobladores del Naranjal, Sabana Larga y Ocoa, un regulador de las altas temperaturas y una efectiva barrera contra los vientos huracanados. En fin, un patrimonio natural de la provincia es imprescindible su conservación. Señor ministro, esta petición se ha formulado debido a que en los últimos meses personas desaprensivas en violación fragante a la Ley 6400, Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se han dado a la dañina tarea de desgradar y destruir una parte importante de la vegetación natural de esta emblemática loma, poniendo en grave peligro la riqueza biológica que allá atesora. Ella atesora una apuñalada a la belleza de ese majestuoso paisaje, así como un atentado contra el sensible sistema ecológico de los municipios de Sabana Larga y Naranjal, la fortuna Ojo de Agua y la barra en particular de la provincia de San José de Ocoa. En la espera de su decidido apoyo, le saludan una serie de organizaciones que ya estarán plasmando su firma y su sello. Muchas gracias. Y esa carta, ¿la van a llevar bien a quién? A Jorge Nera. Sí, pero ¿quién la va a llevar? Una comisión. Le falta algo. Yo pienso que debe de haber que escúseme. Escúseme lo que le da cara a la comunicación, porque estamos aquí y hay que, si hay que corregirle hay que corregirle. Sí. Va dirigida al ministro del Medio Ambiente, doctor Orlando Gómez Mera, PIA, gobernadora provincial. Muy bien. Esa es la corregión. Y entre otras palabras que hay que corregirle, de predar hay que corregirle eso. Bien, de todos modos, ese es el sentir de la provincia. Ahora vamos a escuchar la voz autorizada, la que le va a dar respuesta a todo lo que aquí se ha hablado. La gobernadora provincial, Oliva Castillo de Terraza, con el servicio tuyo vamos a hacerle el turno al director de Terraza. Que la conciencia no se llegue a tarde. Gracias. Gracias. No es una excusa, porque el primero que estaba lluviendo, el vehículo se los pinchó una ronda, se los hizo una ronda y fue cuando lo acogó. Y la lluvia no nos dejó llegar a tiempo. Pero estamos acá. Buenas tardes a nuestra gobernadora. Y con ella buenas tardes a la mesa municipal. Buenas tardes a la prensa.